Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuena comentando y hoy os traigo el capítulo número 14 de la serie Metro Last Light. Ya queda bien poquito para terminar la serie, imagino que la próxima semana a mediados más o menos ya terminaremos con esta serie. Así que os sugiero que no os perdáis los últimos capítulos ya que prometen ser apasionantes. ¡Vamos allá! Continuamos en el punto exacto como siempre donde lo dejamos en el capítulo anterior. Vamos a ver que encontramos. Vaya, que amables. Quieren matarme y yo no les he hecho nada. Al menos de momento. Es cuestión de tiempo que me encuentre con ellos. Vamos a avanzar poquito a poquito sin que nos vean. Si es posible, por supuesto. Y a ver dónde tengo que dirigirme ahora, porque la verdad es que esto lía un poquito. Tiene que ser por aquí, por narices. Estás un poquito ciego, amigo. Un poquito solo. A ver, vamos a ver. Vale, aquí recto. Según nos marca la brújula. Pues vayamos recto. Aunque no creo que sea tan fácil como parece. Me imagino que voy a tener que gastar un poquito de munición. Ya lo veréis. Bueno, por aquí no puedo hacer nada. Y estoy seguro que me van a pillar, pero... Mierda. Hijo de puta. No puedo matarlo. El tercero. Bueno, es hora de gastar un poquito de munición. ¿No queréis? Vamos. A saco. A saco. Soy el rey de la muerte. Mierda, me quedo sin balas. Tengo que recargar. Ponte a cubierto y cúrate, insensato. Estoy en las últimas. No lo cuento, no lo cuento. Bueno, parece que estoy bien cubierto aquí. Menos mal. Por ir a saco del listillo casi me dan. Queda uno por ahí. Atención. Vaya opción se ha pegado. Se ha caído por el puente. Vamos a ver que no haya nada más por aquí de provecho. Creo que no. O sea, acaso. Vale, pues por aquí no hay nada. Vamos a saquear los cuerpos antes de continuar avanzando. Y... Escucho una radio por ahí. No sé dónde está. ¿Y tú no tienes nada para mí? No. Bueno. Ah, sí. Sí que tiene. Es que a veces cuesta un poquito. Hay que coger el punto concreto para poder saquear los cuerpos. Vaya, hombre. Pensaba que menos había cargado a todos. Pero según parece, no es así. Sí, sí. Tú dímelo. Tú dímelo que verás que poco duras. ¿Que no puedo pasar por aquí o qué? Cabrones. Qué falso. ¿Dónde estaba ese cabroncete que me estaba disparando? Vale, lo veo. Vamos a cambiar el filtro y vamos a machacarlo. Vaya, hombre. Sois muy malos, ¿eh? No dais una. Suelta que llevo un poco de armadura, que si no... Vale, por aquí puedo subir. ¿Sí? Aleluya. ¡Que te mueras, hombre! Muy bien. Te ha costado morirte, maldito cerdo, ¿eh? Ahora no eres tan gracioso, ¿eh? Ahora no te ríes de mí. Bueno. Voy a cambiar la mascarilla, venga. Por si acaso. Y ahora sí que podemos seguir avanzando. A ver hacia dónde tenemos que dirigirnos. Por esta escalerita, puede ser. Ay, ay, ay. Esto está muy tranquilo. No me huele nada bien. Lo conoces. Y él te conoce. ¿Quién me conoce? Vale. Debe ser este. ¿Qué? No te ríes. ¡Eh, Lesnitsky! ¿Todo bien por aquí? Por supuesto. En D6 nunca pasa nada. Te preguntas por qué montamos guardias. Perfecto, Lesnitsky. Es tu turno, camarada Morozom. Debemos probar el virus que hemos obtenido con tanto riesgo. ¿No tenías algunos socios adecuados para ello? Sí, Sheslav Andrévich, de Venecia. Sus bandidos creen que soy uno de ellos. ¿Y si les pagamos? Ahórrame los detalles. Necesito resultados. ¿Está clara tu tarea, camarada Lesnitsky? Sí, camarada general. Has invatido a uno de nuestros a un comando. ¿Crees que te íbamos a dejar ir? Ya veremos. Tengo un comodín. Tú. Pues adelante. Y tú encárgate de la Plaza Roja, Pavel. Es la parte más importante y no se lo puedo confiar a nadie más. No me defraudes. No lo haré, camarada general. Interesante. Pero estoy muy cansado. Tengo que parar. Simon dice, muere. Sí. Era muy mal. Peligroso. Empiezo a entender por qué matáis. Atención a los acechadores del centro. A causa de las articulaciones, una línea rosa está cerrada. La línea rosa está cerrada al tráfico. Use la entrada de la Plaza Roja. Muy bien. Hay que usar la puerta, perdón, la entrada de la Plaza Roja. Bueno, sí, la puerta, la entrada. Es lo mismo. Tanto monto, monto, tanto. Vamos allá. Qué triste, ¿no? Qué desolado está todo. Imagino que hay que dirigirse hacia la izquierda. Quien siembra vientos, recoge tempestades. El oscuro me abrió los pensamientos de Lesnitsky. Sé todo lo que él sabe. El pasado arde en su interior. La semilla que Corbuth sembró ha dado buenos frutos. Se está celebrando una conferencia de paz en Nápoles. ¿Sabéis? Qué risa. La guerra ya ha empezado. Y no terminará hasta que no quede nadie vivo en el metro. Cualquier intento de detenerla es tan inútil como intentar frenar un tifón con las manos. Debo llegar a la polis y denunciar a los mentirosos. Afrontar el remolino. Aquell somers. Muchos. No me ven. No oyen. Vivas y muertos a la vez. Muy extraño. Wow. Qué cantidad de gente, ¿no? O lo que sea. ¿Y ahora qué hago? A ver dónde tengo que dirigirme. Lo necesitarás. Vaya, hombre. Gracias. Muy amable. No sé lo que me has dado, pero gracias. Se agradece el detalle. ¿Y ahora qué hacemos? A ver, vamos a explorar un poquito por aquí a ver si encontramos algo o qué. ¿Escucho pasos o escucho pasos? Escucho pasos y risas y cosas extrañas. Esto parece un capítulo de cuarto milenio. No me gusta nada. Bueno, cuarto milenio me gusta, pero esto... Vemos una trampa extraña ahí. ¿Qué está pasando? Vamos a desactivar la trampa y a ver qué encontramos. Bueno, parece que no hay demasiada cosa. Buena grabación. Vamos a desactivar la trampa. Espero que el sonido al que se refiere no sean los pasos que estoy escuchando. Porque si no... No parece muy prometedor esto. Y yo, masoca de mí, voy a hacer los pasos. ¿Podemos abrir las puertas? Va a ser que no. Vamos a ver qué hay en la cajita, ya que estamos aquí. Bueno, munición que no podemos coger. Pues nada, pues nos vamos hacia otro edificio. Ya hemos explorado este, no hemos encontrado nada de provecho. Y vamos a ir, a ver, vamos a dirigirnos, vamos a dirigirnos... ...hacia aquí. Bueno, por aquí no podemos pasar. Puede que haya que entrar en este. ¿Me equivoco? Vaya, hombre. Y aquí también se escuchan pasos. Al rollito. ¿Podemos abrir alguna puerta? No. Bueno, pues parece que por aquí tampoco es. Me ha parecido haber por aquí un pequeño pasillo. Vamos a ver si vemos algo. Vaya, parece que la puerta se acaba de abrir. Mal rollito. Uy, ey, ey, qué mal rollo. Me ha dado el mantel rojo. Es como una señal de un auguro, de un augurio. Un mal augurio. Un augurio de muerte y destrucción. Mal rollito. Vaya, hombre, un filtro gratis. Gracias. Ey, qué ha pasado. Ey, qué pasa. Parece que estoy en el pasado. Bueno, ¿y ahora qué hago? Me voy para abajo. Por aquí parece que no hay nada más. Gracias. No para de darme filtros. Qué amable. Buen chico. Venga, vámonos. La cosa está... ¿Hacia dónde vamos? Imagino que... Por aquí. Escucho a un niño llorando. ¿Lo oís? Espero que sí. Mal rollito. Y no sé por qué. Creo que por aquí puede haber algo interesante. Vamos a ver. Y no puedo correr. Al dita sea. Voy más lento que un caracol con reuma. Ah, puede ser esto el alijo del que he hablado antes en... Un momento. Hay una luz ahí extraña. Ey. Muérete, maldita. Vemos una arma que, por cierto, no sé, parece potente, pero no me convencen mucho a mí las armas estas. Yo prefiero las que llevo. Así que nada. Vamos a continuar. Vamos a ir por aquí. Que creo que es por donde tenemos que continuar. Si no me falla mi sentido de la orientación. No ves bien con los ojos, bienvenido al club, pequeño. Ya somos dos. Esto me da mal, bro. Yo no sé por qué. ¡Ey! Mierda. Venga. A atropellar a tu prima. ¿Qué te crees? ¿Que estás jugando al GTA? Maldito bastardo. Pues si no me han visto, voy corriendo. Ey, ¿qué está pasando? Estoy flipando. Ey, 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 ey. No me asustes, hijo de puta. Sois muy rápidos, cabrones. Vale, ahora vais y lo cascáis. Hay una sombra extraña ahí. Ey. Maldita sea. No puedo asomarme a la ventana. Quiero ver qué pasa. Wow. Sí, misiles nucleares. Muy destructivos y poderosos. Así que ten cuidadito. Cuando los veas, más vale que te ocultes. Y a vosotros os digo lo mismo, pequeños. Bueno, pero más aparte, vamos a continuar. Que si no, no terminamos nunca. Y se hace interminable el capítulo. ¿Cuánto llevamos? 15 minutitos. Este posiblemente sea un poquito más largo de lo normal, ¿de acuerdo? Ey, 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 ey. Intenta no matar. Ahora no son rojos. Van a alguna parte. Sí, ahora son azules. Intenta no matar. Bueno, intentaremos no matar, pero no te prometo nada, ¿de acuerdo? No. Parece ser que hay que ir por aquí. Muy bien. Ay, 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 ay. He activado una trampa, puede ser, con la cegatura. Un poco de vida. Ven de la piel. Una cajita. Y otra grabación. A ver qué nos cuentan. Las cajas de los atletedores están muy ganas, pero en general no resulta prometedor. Noto que algo observable de las sombras se dan las ratas en los furos. Aún así, no me quito esa sensación. Cuando cierro los ojos casi los veo. Los muertos permanecen aquí. Y no se irán. Y esto no lo escucha nunca nadie. No importa. Soy salida. Están esperando. Creo que... Que yo también estoy. Bueno, mal rollito. Mal rollito. Las grabaciones no me están gustando nada. No me animan nada. Vamos. Y bueno. ¿Ahora qué hacemos? Nos vamos para abajo. O sea, que me he venido aquí para coger la grabación para... Nada más. Simplemente para coger la grabación. Pues nada. Continuaremos con nuestro camino. Vaya, parece que sale el sol. ¿Eso es una escalera o es una escalera? Parece una escalera. Vaya, hombre. Pues qué suerte. Normalmente me cuesta verlas. Ha sido de potra. Hay alguien al lado. ¿Eres un chino que ha dicho al lado? ¿O has dicho al lado de alas? No me queda claro. Y esto no pinta nada bien. Porque a mí los bichos alados siempre me cogen y se me llevan volando. Así que voy a intentar meterme en el edificio lo más rápidamente posible. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que me pillan! ¡Buf! Me ha faltado un pelo. Y menos todavía. Espero que no se meta por aquí. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Uf! He visto una luz extraña. Un momento. Un niño. ¡Hola, niño! ¿Qué hace? ¿Qué pesadito eres? Siempre recordándomelo, ¿eh? Por una vez que la cagué, siempre me lo recuerdas. Por un perro que maté, mataperros me llamaron. Dicen por aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! No sé dónde tengo que ir ahora. Vamos a ver la brújula de nuevo. Brújula, brújula, brújula. Vale. Encuentro algún modo de entrar en la plaza ruja. Pues vamos a continuar bajando. Espero no hacerme mucha pupa. ¡Ya voy! ¡Pam! Por aquí no. Aquí tampoco. ¿Qué es eso? ¿What the fuck? Parece que tenemos un invitado inesperado. ¡Ey, ey, ey! Esa luz potente ahí, buena ahí. No veas tú. ¡Qué calidad, eh! Las pilas Energizer ahí buenas. Vaya. Y ahora fallan las... ¡Ey! ¿Qué pasa? Voy aquí al pasado de nuevo. Joder, macho. ¿Quieres un helado? Yo te compro un helado. Tranquilo. Parece que estamos viendo pequeños flashbacks del pasado. Y yo creo que este debe ser Arteon. Por narices. Por narices. ¡Ey! ¿Está con la puta? Eso ya me lo imaginaba yo, que era yo. No me has dicho nada nuevo, pequeño. Y menudo susto me he pegado el pequeñajo este. No veas. Estaba ya ahí flipando con mis paranoias y mis suposiciones a los CSI. Y me aparece el bicho este delante. Y ahora está fallando. Me fallan las pilas de nuevo. Muy bien. O sea, que es hora de correr. Vamos, vamos. Ve hacia la luz, Caloline. Vamos, 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 vamos. ¡Ey, ey, ey! Mal rollo. Bueno. Parece que no está interesado en mí. Gracias. ¿Y vuelve la luz? Sí. Y bueno. Vemos luz de fondo. Esto parece muy sospechoso. Solo conozco una ruta hasta Laporis desde aquí, por la Plaza Roja. La orden tiene un puesto avanzado en la Catedral de San Basilio. Contactaré con los nuestros y les diré todo lo que sé. Mi destino estaría a solo un paso de allí. Enseguida acabará esto. Aquí hay peligro, no como antes. Lo siento y estaré contigo. Te diré qué hacer. Vaya, muy amable. Gracias por tu ayuda. Bueno, aunque tenía pensado hacer el capítulo un poquito más largo, creo que lo vamos a dejar aquí. Bueno, ahora que parece que estamos en la Plaza Roja. Lo vamos a dejar aquí mejor porque creo que quedan unos tres o cuatro capítulos más o menos para terminar la serie. Y así la semana que viene, hacia mediados de dicha semana, terminaremos la serie. Y creo que es más interesante, ¿de acuerdo? Así que finalizamos aquí el capítulo por hoy. Como siempre, espero que os haya gustado. Recordad darle a me gusta y cualquier pregunta o duda que tengáis sobre el juego, no dudéis en dejar vuestro mensaje. Siempre es un placer responderos. Un saludo y hasta mañana.